Allá en estudio con el maestro Bobreño Hola, mi nombre es Luis de los Santos Les invito para que puedan escuchar esta alabanza Y para que así cada uno de ustedes se edifiquen con ella Dios les bendiga mucho De noche cuando miro las estrellas Parece ser que escucho yo tu voz Hablándome de cosas tan hermosas Que a veces yo no puedo comprender Que hablo yo de cosas del pasado De cosas que no tienen gran valor De cómo me libraste de mi soledad De lo feliz que soy yo con tu amor Te amo, te amo Mi vida es tuya Sufrí pero ya no sufro Te amo, te amo Lo grito los vientos El mar y los cielos Son testigos de un buen por ti Que hablo yo de cosas del pasado Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo De cosas que no tienen gran valor De cómo me libraste de mi soledad De lo feliz que soy yo con tu amor Te amo, te amo, mi vida es tuya Sufrí pero ya no subo porque tú me ayudas Te amo, te amo, lo brinco los vientos El mar y los cielos son testigos de no ver por ti Te amo, te amo, mi vida es tuya Sufrí pero ya no subo porque tú me ayudas Te amo, te amo, lo brinco los vientos El mar y los cielos son testigos de no ver por ti El mar y los cielos son testigos de no ver por ti El mar y los cielos son testigos de no ver por ti El mar y los cielos son testigos de no ver por ti El mar y los cielos son testigos de no ver por ti